La nueva presidencia de la República Mexicana, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, lucha cada día por beneficiar al pueblo con más apoyo. Para ello existen ciertos sacrificios y uno de ellos es el tema de la lucha contra el robo de gasolina. A pesar de que el rubro referido al huachicol y el desabasto en algunas partes de México dio pauta a diferentes puntos de vista, lo cierto es que el presidente AMLO tiene una mirada visionaria y espera acabar con el delito y ayudar al pueblo. Un video de la cuenta de Twitter La Silla Rota mostró el momento exacto en el que el presidente AMLO rompió el silencio sobre el desabasto de gasolina y llevó a cabo una atenta invitación a los ciudadanos. AMLO afirmó que la situación del desabasto de gasolina es un hecho transitorio generado por aquellos traviesos que se dedicaban al robo de hidrocarburos en México, lo que a la larga afecta en gran medida al país. El presidente AMLO señaló que la cifra anual ocasionada por el huachicol rebasa los 65.000 millones de pesos, un presupuesto que para él puede ser empleado en otros proyectos. AMLO explicó que la lucha contra el robo de gasolina tiene el objetivo de usar el presupuesto en programas sociales de ayuda a los adultos mayores, jóvenes sin trabajo y el abastecimiento de las medicinas en hospitales. AMLO dice que el desabasto de gasolina es un asunto transitorio por traviesos que se robaban 65.000 millones de pesos de gasolina al año. El mandatario describió que están combatiendo la corrupción en México y por lo tanto hay resistencia, ejemplificando que cuando ellos abren los ductos los huachicoleros los rompen, lo que representa un problema que necesita erradicar. ¿Qué opinas sobre lo que dijo AMLO en vídeo? Fotografía Twitter con información de proceso, contraréplica y la silla rota anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments